De nuevo nos encontramos en esta entrega donde presentamos un bus que anteriormente trabajó para Tupsa de las rutas Puas-Puasito Vemos el eje delantero de la unidad el logotipo de cohes, eh digo, setosa el aro trasero el escape de la unidad el motor la matrícula el otro eje el interior el logotipo y el interior gracias a todos nos vemos en la próxima entrega saludos 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 saludos